Regresamos a Zacatecas por tercera noche seguida. Regresamos a Fresnillo, tal vez hoy el punto más violento del país. Regresamos con la pregunta de ¿Quién cuida a Fresnillo? ¿Quién protege a Zacatecas? Vamos por partes. Esta mañana un comando emboscó a policías estatales de Zacatecas mientras realizaban patrullajes en el municipio de Valparaíso. Tres policías murieron y uno quedó herido de gravedad. Al lugar llegaron elementos del Ejército de la Guardia Nacional que aplicaron un operativo para tratar de dar con los atacantes. Sin embargo, no se ha detenido a nadie. Antes de la emboscada, habitantes de Valparaíso habían denunciado la presencia de varios vehículos con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Quién cuida? ¿Quién protege a Zacatecas?